Continúa la huelga de docentes en el país, como se recuerda el dirigente Pedro Castillo tras una prolongada reunión con representantes del Minedu no llegó a ningún acuerdo pues los maestros insisten en la derogatoria de las evaluaciones que contempla el despido de los mismos. En Chincha las movilizaciones pacíficas por las principales calles continúan. Los maestros ratificaron que continuarán en la lucha, tildando de mentirosa y poca disposición de diálogo a la titular Marilu Martens. Bien amigos, nos encontramos en el perímetro de la Plaza de Armas donde continúa pues la movilización de realizadas por los docentes, se huelga indefinida, docentes que aún pues continúan en esta lucha por lo que ellos han denominado reivindicar sus derechos laborales. Miren ustedes la gran cantidad de docentes de diferentes bases de Chincha. Profesora, muy buenos días. Ustedes continúan en la lucha. Sí, todavía esperamos la solución querida amiga porque queremos ya también nosotros iniciar nuestro trabajo pero también dar solución a todos los colegas porque no es justo lo que se está viendo como solución a esto. Debemos dialogar los profesores con la ministra para poder dar solución a este reclamo. Y ellos están pues haciendo ese reclamo todos los días se están realizando movilizaciones en las principales calles de nuestra provincia. Bueno, vamos a ver. Bueno, esa es un poco la nota cómica. Evaluación sí, despido no y no a la privatización. Buenas. Bueno, continúan en la huelga. Continuamos en la huelga. La ministra tiene que dialogar con nuestro sindicato que está allá en Lima. Hay varios chinchanos que ya hoy en día de hoy se han ido allá a la ciudad de Lima. Y también espero que ellos también estén luchando allá en la ciudad de Lima. Bueno, la ministra ha dicho justamente eso, de que ustedes se están negando. Hay una mala información de que ustedes se niegan a la evaluación. No lo negamos. Bien claro está acá mi cartel, que la cámara lo vea. Y sobre todo el segundo y el último. Está claro. ¿Para qué te voy a explicar tantas cositas? Sí queremos nosotros la evaluación, pero no despido. Y mucho cuidado con lo que es la privatización de la educación. Gracias. Bueno, es usted también nuestra señora del Carmen, del Distrito del Carmen, también presente el día de hoy. Profesor, ¿ustedes también van a ser el Carmen presente? Siempre, siempre en la huelga. Siempre. Bueno, la ministra ha dicho que el 50% ya de los docentes se ha recuperado a sus labores. ¿Esto es cierto? Eso es mentira. Seguimos en plena lucha todos, todos, conjuntamente en Chincha, todos. De la institución educativa 22.250. Bueno, y eso es lo que ellos están reclamando, el no diálogo con la ministra. ¿Ustedes están queriendo que este diálogo se dé de una vez por todas? Sí, sí, eso estamos esperando. Que nuevamente, pues, existe el diálogo, porque no podemos esperar tanto tiempo. Nosotros queremos trabajar, es lo que decimos en todo momento. Pero tiene que dialogar con el comité de lucha. En Chincha hay, pues, casi, aún podemos decir un 98% el apoyo a la huelga. Uy, no. Por ejemplo, en mi base y en la región del Carmen, el Distrito del Carmen es un 100%. Un 100%. Estamos en la lucha. ¿Qué dirá usted de que la ministra haya declarado de que 50% de los maestros a nivel nacional ya se hayan reincorporado? ¿Usted considera que esto es veraz? No, no, de ninguna manera. Siempre está mintiendo y continúa mintiendo. No es verdad. Lo estamos demostrando acá, que seguimos aquí en las calles y parte del magisterio está en Lima, luchando. La representación del grupo de acá de Chincha. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, esto es lo que se ve en Chincha. Hay una delegación que viene apoyando, pues, las manifestaciones en Lima. Y como ustedes pueden ver, amigos televidentes, hay gran cantidad de docentes. Se había dicho de que se iba a ver una reincorporación, pero sin embargo, al parecer, ha sido fallida. Continúan en la lucha en esta huelga indefinida. ¡Nos somos dos! ¡Ahora somos dos! ¡Ahora somos dos! ¡Ahora somos dos! ¡Ahora somos dos!